Préstamo del gobierno. Vamos a ver qué préstamo del gobierno para comprar una casa en la Florida existe. Vamos a ver todos los programas de préstamo del gobierno del FHA. Mi nombre es Sergio Jaramillo, llevo 10 años, soy especialista en préstamo del gobierno con FHA. En este momento les vamos a mostrar cómo usted puede conseguir un préstamo con el gobierno de Estados Unidos, en la Florida, qué programas existen, qué hay que hacer. Vamos a mirar todo esto en este video. Hay varios préstamos del FHA. El préstamo del FHA es asegurado por la Administración Federal de Vivienda o una agencia federal del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano que llama Junta. La FHA no presta a ir a los prestatarios, es lo que proporciona protección al prestamista a través de un seguro de hipoteca que se llama MIP. En caso de que el prestatario no cumple sus obligaciones que indician, el FHA le cubre el CER, según la casa. Los programas del FHA están dirigidos para ayudar a las familias solventes de ovos ingresos, no digas que es moderados, que cumplan con los requisitos para un préstamo convencional. Los programas del FHA son totalmente envenencios, aquí es comprados, que tengan muy poquito de edad disponible para la venta. Las tasas del FHA son las 20, las tasas del mercado. Pero los requisitos del pago inicial o de un pago son un pago de un 20 en 3,5%. ¿Cuál es el rostro? El emisión del FHA son la venta recta de un 3,5 o 3,7% de cotización. Los costos de cierre pueden ser preciosos a las primas mensuales, a las cuotas mensuales que hagan muy paguitas. Los criterios de competencia, los criterios más preciosos para la cuesta para el personal. El FHA limita a la persona cuánto le va a cobrar por la hipoteca, por todas las cosas. Le ponen unas picas que son impotivas. Hay otro tipo de préstamo que se llamaba préstamo de años. Este es un préstamo para 20 años. La ventaja de este puesto de debate es que va a meter a los 10,8%, un poco inicial y nunca, 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 nunca. Pero no, nunca, 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 nunca. Este teban, nunca, siempre, nunca, 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 nunca. Pero la zona de cierre son más apagante. No sé si era, no, no sé si era, no, nunca. No, no, no. y y y y y y y y Un contrato completo de más de dos partes, un reporte increíble, una carta imputable de pendiente, los tres últimos estaban en cuenta bancaria, nuestra cuenta bancaria, que es una hipoteca y sin sentirme un alquiler nos traje apagado los papeles y, por último, no saben si es ciudadano de residencia, los tres últimos son los 590 para bancaria, que es un gran grama de 1500-1700 al año, que es un gran grama de 1500-1700 al año, que es un gran grama de 1500-1700 al año. Un gran grama de 1500-1700 al año, que es un gran grama de 1500-1700 al año, que es un gran grama de 1500-1700 al año, la segunda casa copia de la licencia de conducir qué ofrece el FHA le ofrece 30 años a una tarra fría nosotros nos prestamos hipotecarios para los primeros compradores también podemos prestar para hacer con un bien canal que tenga una vivienda puede calificar para una segunda vivienda cuando es segunda vivienda el banco decide un 20% a un payment en cambio cuando es primera vivienda el banco decide un 20% a un payment para el FHA a veces le exigen un curso una clase de educación para compradores de vivienda y esto le ayudan a que le dé un 3% de gastos de cierre de gastos de cierre para comprar una casa si vamos a comprar una casa por ejemplo, para el extranjero, para el extranjero el gobierno del gobierno es un préstamo para el extranjero se puede usar a una tasa fija 15 o 30 años como extranjero tiene que dar un 30% de un payment o sea, le financia un 70% a unas tasas un poco más altas que a un primer comprador hay unas casas que son casas que vende Fannie Mae Fannie Mae vende estas casas con un... con un... a los primeros compradores ¿qué le exige al primer comprador? solamente le exige que... que sea... que viva la casa que sea su primera casa y que viva la casa por un año estas casas se sacan por FHA y la persona tiene que... que hacer la oferta o sea, las casas que traja el FHA para primeros compradores cuando salga la casa el gobierno da 15 días para que primeros compradores le hagan una oferta en esos 15 días no pueden hacer oferta sino solamente primeros compradores o instituciones del gobierno o sea, no dejan que un inversionista en esos 15 días haga oferta ahora, después de los 15 días si ningún primer comprador ha hecho oferta ya pueden... los prestamistas o cualquier persona o inversionistas hacer una oferta por esa casa entonces, en esos 15 días es una protección para primeros comprados ¿qué le exige al comprador? dar una cota inicial dar un down payment de 3.5% ¿qué más le exige? dar... eh... tener... tener el préstamo de FHA y le exige también que ocupe esa casa durante un año o sea, no puede comprarla y venderla al otro día tiene que... tiene que vivir en esa casa por un año tiene que ser también que califique como primer comprador que es primer comprador que en este momento no tiene casa en la Florida si una persona haya comprado una casa de 6 años, 5 años y la haya comprado y la ha vendido y la haya comprado y vendido es primer comprador si en este momento la persona que hace la oferta no tiene casa en Estados Unidos no tiene ninguna casa en Estados Unidos que también más le exige el gobierno le exige que vivan esa casa por un año no más le exige eso esas son las condiciones estas casas se consiguen unos precios muy baratos muy cobros hay casas en el mercado son muy buenas estas casas hay que correrles y hacer la oferta rápidamente porque después de que usted le da 15 días para primer comprador usted la puede comprar casi que por el precio de la lista después de que le pasan los 15 días esa misma casa y usted comprado por el precio de la lista ya la tiene que comprar por un 10 o un 20% porque los inversionistas suben ya de ese precio de la casa ya no se puede comprar el costumbre es esto el 367 estamos para sufrir estamos para ayudarnos somos un reacto de confianza nosotros hablamos un hijo y yo nosotros o no sabemos sus necesidades yo digo que 95% de los hispanos residentes o ciudadanos de la correa pueden entrar en casa no importa que tenga mal crédito el crédito se puede arreglar usted en uno, dos o tres meses puede arreglar un mal crédito si sus ingresos son bajos usted puede conseguir otra persona un familiar un amigo, un hermano, un primo cualquier persona que le agregue y compre la casa entre dos personas o entre tres personas para que sumen los ingresos si tiene crédito malo lo puede subir si tiene ingresos bajitos se une con otra persona para buscar la casa de sus sueños las casas en este momento están subiendo por eso hay que comprar casas rápidamente para que la que no les suba para que usted coja el valor del mercado en este momento hoy es más barato comprar que rentar casi que la renta está al doble del morgue usted compra una casa y le puede quedar un interés una casa le puede quedar un morgue de mil pesos y esa misma casa se renta comercialmente en el mercado hoy mil seiscientos mil setecientos pesos por eso es mejor comprar que rentar en este momento haciendo un esfuerzo para arreglar todas las cosas que necesita Sergio Jaramillo 239-645-60-17 muchas gracias